Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. Parece ser que la revista lecturas no es la única que suele manipular un titular de una exclusiva para vender más revistas. Eso es lo que ha ocurrido con el titular de la exclusiva de Olga Moreno para la revista Semana. Bajo el titular, ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Bajo este titular, Antonio David Flores reacciona a la portada de su ex mujer Olga Moreno. Y ha tomado una decisión tras la portada de su ex mujer, una reacción que dará mucho de que hablar. Antonio David Flores ha tomado una decisión muy clara desde el primer momento respecto a la entrevista exclusiva, que Olga Moreno ha concedido a la revista Semana. El ex colaborador de Telecinco es el protagonista principal de la portada de dicha publicación, con un titular que hace referencia indirecta a él. Las primeras informaciones que se han podido recabar respecto a la reacción de Antonio David, confirman que el padre de Rocío Flores no piensa hacer ninguna declaración al respecto. En primer lugar, porque para él, la figura de Olga Moreno es sagrada, a pesar de que su relación terminó mal, sigue guardando un cariño muy grande hacia la madre de su tercera hija, que ha sido una compañera leal durante muchos años. No quiere acabar con los buenos recuerdos que guarda de su matrimonio. Por otro lado, porque ha leído la entrevista. Y no hace falta ser un lince para darse cuenta, tras leerla, de que el titular de Semana es solo un cebo para vender ejemplares. La realidad es que Olga jamás pronunció literalmente las palabras que aparecen en esa portada. Se han sacado una polémica de la manga. La revista, Semana, ha creado esta polémica de manera artificial, dando a entender una indirecta a Antonio David que no se produjo en realidad, ya que la frase está sacada de contexto. Olga ni tan siquiera ha mencionado o hecho alusión alguna en toda la entrevista a Antonio David, motivo por el que la revista se ha sacado de la chistera un titular tendencioso que buscaba crear polémica. Y así ha sucedido. No obstante, no habrá guerra dado que Antonio David Flores no piensa reaccionar a la entrevista de ninguna manera. Su respuesta será el silencio. Este tema se ha hablado en la tertulia de la mañana de Federico Jiménez Los Santos, en su sección de la prensa del corazón, y en el que cuentan que es un cebo de la revista como ya hemos comentado anteriormente para vender más ejemplares, dado que el mes de agosto suele ser un mes de poco consumo de prensa del corazón. Está hablando en realidad de la relación que tiene con Antonio y de si ha cambiado o no cuando se convirtió en su pareja, ya que es también su representante. Y ella dice, no ha cambiado absolutamente nada, él está exactamente igual, me lo consulta todo, me da su opinión. En ese sentido, es lo mismo que antes de que fuésemos pareja. Cuando éramos amigos también me lo ponía muy fácil. Es verdad que creo que toda mujer querría tener una pareja así. Me respeta, me da mi sitio, todo le parece bien. Somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas. No sé, me transmite mucha tranquilidad. Si ustedes ahí ven, en algún momento, que dice lo que pone en la portada de semana, yo que venga a hacerlo. Está hablando de su pareja, no está hablando de... No dice eso de ya puedo decir, que es lo que le da el matiz a la frase. El ya puedo decir no lo dice. Vamos a ver también que yo entiendo, lo decía, yo entiendo que se puede utilizar un gancho, por supuesto que es un titular, pero una cosa es un gancho y otra cosa es una mentira. Pero en la entrevista está guapísima. Un titular, Jessica, un titular siempre es una frase, o sea, es una declaración. Claro, un entrecomillado debe ser literal. Otras horas. Pero cuando yo estudié, un titular es una frase que sacas de un texto. Es una frase literal, cuando va entrecomillas. Entonces, si tú tienes ahí la entrevista completa y de esa frase tal cual, porque además tiene que coincidir con el orden, con el texto, no puedes luego tú juntar tres palabras de tres frases. Si esa frase tal cual no existe, pues evidentemente hay una intención. A ver, pues hacer más llamativo, porque a lo mejor la entrevista te ha quedado pues un poco descafeinada y tú justamente buscabas ese titular más llamativo para vender una portada. Bueno, pues antes yo decía, de una verdad se ha montado una historia. Aquí ya no lo puedo decir así, de una manera tan rotura, porque esto es darle vueltas a... Es más, es que ella no quiere hablar de Antonio David. Es que le pregunta en la entrevista y no quiere decir nada de Antonio David. Lo único que dice de él es que se han iniciado los trámites de divorcio y que ahí tienen alguna diferencia en cuanto al convenio y que sus abogados lo están arrelando. Es lo único que dice de Antonio David en toda la entrevista que no le sé decir ahora mismo el número de pájaro, pero son unas cuantas, cinco o seis. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este y dejarme un like. Y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!